La región está siendo hoy escenario de la política a todos los niveles. En Molina de Segura, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha clausurado la Convención de las Juventudes Socialistas que ha reunido jóvenes concejales de toda España para debatir sobre vivienda, empleo o cultura. En el encuentro se han puesto sobre la mesa las políticas en materia de juventud puestas en marcha por el Gobierno Central. El Gobierno de España mire a Molina de Segura, que es la cuarta ciudad de esta región y que realmente es la ciudad que tiene el mayor PIB por habitante, que realmente para nosotros es el mayor polo industrial del sureste español. Podríamos estar horas hablando del bono cultural, de la ayuda al transporte, las ayudas al alquiler joven, la ampliación del salario mínimo interprofesional, también la reforma laboral pensando en los jóvenes. Las políticas son transversales, afectan a la gente mayor, afectan a las mujeres, afectan a los jóvenes. Estábamos hablando del transporte de cercanías y de media distancia gratuito.